. Ángela. ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip! Hey, hey! No te vayas. No te vayas. Así te veo yo, éh. Buen tiguerazo, ladrón, a nuestros hermanos. Tú me pagas mis 20 mil pesos y no me digas nada, tú me lo pagas. Mire, el ser dueño de este apartamento no le da derecho a usted, pero usted dame ese maldito asunto. Usted tiene dinero. Entonces pagame mi cuarto. Pagame una operación de pecho abierto. Me importa, me importa. Usted no va para la deita después que perdieron. Pero me paga mi cuarto, no importa que perdí. No queremos clavar. Me clavar, me importa. Le prende 20 mil pesos para comprar los 10 fiches, ganó. Pues pagame. Pero yo te voy a pagar ese apartamento. Yo te voy a pagar. No quiero promesa. Págame mi cuarto ya. Son 20 mil pesos. Dame mi cuarto. Dame mi cuarto. Cuidado, cuidado. No te se metas. Este pícaro me debe 20 mil dos años y no me lo paga. No entra para eso si no me da mi cuarto. Espérate un momentito, por favor. Por favor, por favor. ¿Por qué tanta violencia? Un hombre en saco, qué vergüenza, un hombre en saco. ¿Qué vergüenza? ¿Por qué no lo tienes? No esa plebería. Tú compraste la chaqueta con mi cuarto. Sí, pero no. ¿Cuál es la situación? Que busques el billete, lo voy a partir. ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto tiempo tiene que no le paga? Dos años, con 20 mil pesos mismo abajo. Y cada vez que le voy a cobrar hace como dos ramos. Se mete para adentro. 20 mil pesos en dos años. ¿Qué es eso? Ah, está bien. Tú coges un préstamo en un banco y eso te sale medio millón de pesos. No sé nada. Aquí va a haber problemas. A verlo. Va a haber problemas si no me da mi cuarto y punto. Por favor, pero espérese un momentito, caballero, que la situación no puede llegar tan lejos. Hermano, ¿usted por qué no conoce a ese individuo? ¿Qué? ¿Qué? Amigo, usted está lleno de odio. A ver, a ver, a ver, a ver. Amigo mío, mi querido vecino, yo sé que usted ha pasado por unas cuantas situaciones. Sí, pero... A ver, a ver, a mí un tío me hizo suyo cuando yo era... ¡¿Qué?! ¡Eso es bueno, bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno y cuento por no pagar mi cuarto! Es que no tiene dinero, se agarra de lo que sea. ¡Pero amigo, por favor! ¡Que se joda el tío! ¡No! ¡Por favor! Miren, ese muchacho, usted le debe un dinero, son veinte mil pesos. Es que no tiene cara como para uno pagarle. A mí no me da ganas de 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 pagarle. Sí, pero lo que le quiero llegar a decir es que por lo menos dígale, yo te voy a pagar porque eso es lo que él quiere escuchar. Eso es verdad. Por lo menos dígale eso. Él no está bolcoteando la comedia como Ericko Zapate y Luis. ¡No! Porque mira, ellos tienen un fin de semana para hablar en su casa y beberse una cerveza. ¡Ay no! Es aquel que viene. Pero lo que le quiero llegar a decir es que... ¡Por eso pusieron a Miguel Alcántara, dueño de tu trabajo! ¡Era él, hijo! ¡Yo lo tumbé! ¿Qué? ¡Claro, soy yo que lo tumbé! Pero hombre, el asunto es que no lo tumbe a él y dígale. Ya lo me está colmando la paciencia. ¡Dame mi cuarto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡No quiero ver violencia! ¡Por lo menos dígale a él que usted... ¡Si no hay violencia, amor! ¡Si no hay violencia! ¡Si no hay violencia! ¡Si no hay algo de... ¡Dígale por lo menos que usted le va a pagar! ¿Le va a coger esa? ¿Que yo le voy a pagar? Para que usted vea como se va a calmar. ¿Tú crees? Sí, dígale. No tiene cara de eso, ¿no? Yo vi eso en el planeta de los simios. Yo vi esa cara en el planeta de los simios. ¡Dígale que usted le va a pagar! Bueno, está bien. Hermano, mire, escúseme. Yo sé, yo he fallado. Yo soy una persona... Yo soy una persona... Yo soy una persona... Yo soy una persona... Una persona... Indolente. Una persona... Mira, te voy a pagar. Ah, tú veas. Eso es lo que yo quiero. Que creemos en cosas. ¡Claro! 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 Sí, bueno, eh... Gracias. Gracias. La paz. La paz, sobre todo, tiene que prevaleternos. ¿Eh? Prevaleternos. Yo lo domingo. Tranquilo. Gracias, señora. Bueno, sí. Ya te voy a pagar. Ya, ya. Salimos de eso. Yo quiero que tú... Ay, 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 ay. Ve acá, ve acá. Ve acá. ¿Y cuándo tú me vas a pagar a mí? El 30 de este mes. Ah, está bien. Espérate. Este mes no tiene 30. Ni yo tengo dinero. ¡Sí! 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 ¡Sí!